Hola que tal equipo un nuevo vídeo para nuestro canal, en esta oportunidad chicos les quiero traer la L365, fíjense está haciendo todo su proceso de limpieza, parpadea y todo, está haciendo todo su proceso normalmente, pero tenemos un detalle que no imprime, no imprime nada en absoluto, aun cuando le mandamos a hacer limpieza de cabezal, saca toda la tinta, sacamos el cabezal, metemos la jeringa, imprime todo bien, saca el líquido de la jeringa, pero cuando la mandamos a imprimir, no imprime absolutamente nada, vamos a verificar este detalle chicos, que ustedes muchos me lo han pedido y aquí vamos a resolverlo, a fotocopiar, aquí está algo, miren, está el escáner funcionando, aquí está la hoja, pero vamos a ver cómo sale, la hoja sale totalmente en blanco, muchos de ustedes me han pedido esto chicos y aquí les voy a traer la solución para toda la serie L Epson Ecotank, aquí está, totalmente en blanco y la copia es esta, entonces vamos a reparar esto, vamos a darlo, ok chicos, después de que hemos quitado todo lo que es el escáner, vamos a sacar la plaquita lógica, la plaquita lógica sale, tiene este metal aquí arriba, este metal lo tiene aquí, vamos a sacar este tornillo, este tornillo y va a tener un tornillo aquí, ves, entonces que son, que el tornillo va a ir aquí, aquí y aquí, sacamos los flex, sacamos los flex, ah y aquí abajo va a tener otro tornillo también, aquí, a ver, aquí mismo, entonces sacamos nuestra plaquita, despegando todos los flex, los flex son estos, este otro flex, este otro flex, este que está aquí chiquitico y estos dos, no se preocupen que dónde va cada uno, porque, porque este grande y este pequeño, obviamente, este es grande y este pequeño, el otro flex iría aquí, el otro aquí, el de atrás iría aquí chiquitico y los dos pequeños, si van aquí, fíjense que uno tiene tres y el otro tiene dos, de manera que, uno tiene tres, fíjense y el otro tiene dos, ves, eso es todo, sacamos nuestra placa, vamos a colocarla aquí mismo, fíjense y buscamos nuestro fusible F1 y el F1 está aquí, recuerden chicos, se llama F1 porque es el fusible número uno, pero su nombre de componente es solamente fusible, F, que no se ve bien, pero allí, ahí tiene una eléctrica, que se ve súper, súper chiquitica, ves, entonces, vamos ahora a medirle la continuidad, vamos a medir la continuidad acá, chicos, hice este descarte, después de haber verificado los tanques de tinta, cabezal y sistema de tinta y mangueras, y todo está ok, antes de pasar al fusible, venimos acá al fusible, nuestro multímetro, modo de continuidad, lo encendemos, probamos nuestras puntas, tiene que pitar, buscamos nuestro fusible y, ok, verificamos, y observen que no me está dando continuidad, porque él tiene que sonar así, se observa, tiene que dar continuidad, aquí tenemos nosotros nuestros fusibles, vamos a sacar uno, fíjense, fíjense, aquí está, vamos a colocarlo aquí, ahí está, el mini fusible, y fíjense que, que, como va a sonar este, lo ven, genial, este si suena, y este, no suena, ves, entonces, solamente vamos a cambiar ese fusible que está allí, y listo chicos, vamos a corregir nuestra falla, ok chicos, ok chicos, fíjense, este es el fusible que quitamos, y, no pasa nada, si agarramos el fusible nuevo, ves, si, y el viejo, el quemado, no pasa nada, entonces, fíjense como hemos, dejado esto aquí, bien bonito, ya lo vamos a soldar, si ustedes quieren, técnicas de soldadura chicos, de como quitarlo, y como instalarlo, por favor, denle un buen like, que, que llegamos, si llegamos a 500 likes, entonces, les voy a dar un video, de como hacer, sacarlo, e instalarlo, ya van a ver, como va a quedar eso, bien soldado, fíjense, ya lo hemos soldado, no se ve bien, porque como estamos con el teléfono, pero allí, está nuestro fusible, F, y ya lo vamos a probar, para que ustedes vean, que ha quedado super, pero super bien, ok, vamos a probarlo, y allí está, perfectamente, todo muy bien, ya recuerden, si quieren, que les enseña, como soldarlo, y a quitarlo, por favor, abajo, suben like, si llegamos a unos 500 likes, les enseño, y aquí está el fusible, que está dañado, este que está acá, vamos a entrar a nuestra máquina, y eso será todo chicos, vamos a seguir, ok chicos, fíjense, ya, la he armado, obviamente, solamente, lo que es el escáner, todo, ya prendió, vamos a sacarle una copia, recuerden, la misma hoja, la misma máquina, ahí viene el escáner rodando, esperemos, muy bien, ahí agarro la hoja, ahí viene, primera prueba de impresión, para verificar, que esté imprimiendo, no imprimió nada, no imprimió nada, entra lo que, no imprimió nada, Gracias.